Si estás perdiendo la fe Y nada resulta allá Si estás perdiendo la fe en el Señor Quiero dar para más Si estás perdiendo la fe Y ya no hay tiempo para él Si ya no piensas igual que ayer Y ya no sabes qué hacer Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Si en tu corazón todo se apagó Y ya nada bueno queda Cuando todo va de mal en peor Cuando sube la marea Y parece ser que da la impresión Que vas a encontrar el mundo Que vas a encontrar el mundo Todo lo que hay Todo lo que ves Te parece absurdo Cuando te han dejado Cuando tú estás triste Cuando todos vayan Cuando estás cansado Cuando ya no hay fuerzas Para la batalla Para la batalla Resulta ya Si estás perdiendo la fe Si estás perdiendo la fe Y ya no hay tiempo para él Si ya no piensas igual que ayer Ya no sabes qué hacer Ven dame un abrazo Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Si en tu corazón Todo se apagó Y ya nada bueno queda Cuando todo va de mal en peor Cuando sube la marea Y parece ser que da la impresión Que vas a encontrar el mundo Todo lo que hay Todo lo que ves Te parece absurdo Cuando te han dejado Cuando tú estás triste Cuando todos fallan Cuando estás cansado Cuando ya no hay fuerzas Para la batalla El Señor te llama No te desanimes Caminemos juntos Hay una esperanza Vamos a encontrarla Me lloremos juntos No te desanimes No te desanimes No te desanimes Gracias.